El virus del papiloma humano es la infección sexualmente transmitida más común que existe y en Pérez Celedón no es la excepción. En el Hospital Escalante Pradilla es la que encabeza la lista de atenciones. Hay varios tipos y hay uno que está completamente demostrado que produce cáncer del cuello de la matriz. Pero los exámenes para determinar si el virus del papiloma humano que tengo yo o que tiene cualquier otra persona es carísimo. Es para la institución más fácil pensar que el que tienen todas esas mujeres es el que puede producir un cáncer de cervix y entonces se les pone un control estricto durante años hasta evitar que se elimine el virus. Según la Unidad de Vigilancia Epimidológica del Centro Médico en el 2017 se contabilizaron unas 172 personas con diferentes enfermedades de transmisión sexual. Veamos. Lo que es el virus del papiloma humano contabilizaron 61 casos. Gonorrea 38 casos. Vaginosis 32 casos. Sida 15 casos. El herpes simple 9 casos. Sífilis contabilizan 8 casos. Chancro blando 2 casos. Y clamidiasis 1 caso. Cabe indicar que hay dos mujeres en estado de embarazo quienes tienen sífilis y son potenciales en transmitirle la enfermedad a sus hijos antes de que nazcan. En el Centro Médico captan a más mujeres con este tipo de enfermedades debido a que vienen a control más seguido. En este caso, de estos 172 que se han presentado este año, hay 96 mujeres y 76 hombres. Sin embargo, nosotros sabemos que los hombres que normalmente tienen mayor poder adquisitivo cuando tienen una infección de transmisión sexual, se van a consultas privadas, a laboratorios, a farmacias y se buscan el tratamiento por sí solos para no tener que venir aquí. Y que las mujeres, como vienen a planificación, a control prenatal, vienen más a citas a la institución, es más fácil captarlas. La doctora considera necesario decir la verdad en consulta en cuanto a la cantidad de parejas sexuales que han tenido. Las mujeres siempre mentimos con respecto al número de compañeros sexuales que tenemos y siempre decimos que tenemos menos de los que hemos tenido. Los hombres también mienten, pero al revés. Entonces, para sentirse muy hombres y para demostrar que son muy machos, entonces dicen más bien más compañeras de la cuenta para sentirse mejor. Pero en cuestiones de sexo, cuesta mucho que la gente diga la verdad. Algunas recomendaciones, uso del condón, abstinencia sexual o fidelidad mutua, fomentar a sus hijos el sexo seguro. Que uno no puede confiar en una persona con el que está teniendo contacto reciente, ni tampoco puede confiar mucho menos en una persona que no conoce y que va a tener un encuentro casual. Si le gusta ese tipo de prácticas, que por lo menos se proteja. Ese es mi consejo. El uso del condón, lo que le dije hace un momento, fidelidad mutua o abstinencia. Son las tres cosas que usted puede escoger hacer para evitar la transmisión de una enfermedad sexual. Siga esas recomendaciones y evite ser una persona más en la lista con alguna de estas enfermedades de transmisión sexual.